¡A RICMA GANETE! ¡Vamos a el buco del Perú! ¡Feliz! Tres y del año Las aves van su yusano Las aves van su yusano Miren, miren, que no la van su yusano Que ya las doce ya están margando Que ya las doce ¡Prepárenlo, Mardas! ¡Irán, 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 Mardas! Hola amigos, los saluda Willy Ferri, luego de esta cálida e intensa serenata, vamos a dar inicio a este primer recital virtual de música criolla denominado Tierra Rendita por los 464 años de la ciudad de Cañete. Quiero agradecer de manera especial a Don Segundo Díaz de la Cruz por esta oportunidad de poder comunicarnos artísticamente con un contenido que nos identifica, nuestra música criolla. Bienvenidos todos a esta celebración y a este recital denominado Tierra Rendita. Va para ustedes, hermanos cañetanos. Vecinos de la provincia de Cañete, es un honor dirigirme a cada uno de ustedes para expresarles un caluroso y cariñoso saludo al conmemorarse el 464 aniversario de la Fundación Española de la Villa de Santa María de Cañete. Ustedes son los grandes propulsores que con mucho esfuerzo, bastante estudio y de nuevo trabajo contribuyen en unión al desarrollo de los 16 distritos que conforman nuestro Valle Bendito. Quiero decirles con mucha humildad, bastante respeto, que a pesar de las dificultades de las que nos encontramos en estos momentos con la pandemia mundial Covid-19, no queremos pasar por alto esta importante fecha conmemorativa, el aniversario de nuestro querido Cañete. Haciendo todos juntos el esfuerzo de afrontar estos momentos. Vamos a vencer ante cualquier dificultad, ante cualquier problema. Que vivan los centros poblados y anexo de mi provincia. ¡Que viva Cañete! ¡Arriba el Perú! ¡Que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! El mar que guía el corazón, la palabra de la sangre, no cargan sus amores, miren de su perfume, la aurora va a mirar. El lindo lleno, que huye entre las flores, el amor rujo de mi vida. Fútbol, cristal, que dice nada, mira lo que ha pasado, es para decirle que mi corazón, 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 para calmar las dudas que no nos acercen, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi vida, para calmar las dudas que no nos acercen, acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida. Acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida, acuérdate de mi vida. Vamos a ver. Acuérdate, Belinda, acuérdate de mí. Anduco López del Perú. Acuérdate, Belinda, acuérdate de mí. Vamos a ver. 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 En el salón, en el café, donde se ollen las ondas de un mar, al cual sigue, ahí se ve, seguir el ritmo con voluntosidad. ¡Venimos! ¡Un aniversario más de todo nuestro querido querido. Con mucho querido para todos mis hermanos, con la fortaleza. ¡Vamos, ¡alviva querido querido! ¡A lo que sigo! ¡Venimos! 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 Yo quisiera que le digas al pueblo de Cañete, que te va a ver el día sábado, porque esto sale el sábado a las 12 de la noche, que le diga su saludo. Un saludo a todos los cañetanos y esperemos que ese día 29, a las 12 de la noche, todos estén pendientes de la grabación. Tenemos una vida muy bonita la grabación, gracias a usted, gracias por apoyar a mi compañero. Con todo cariño, además por nuestra música querida hoy. Bueno, sobre todo, muy buenas tardes y agradecerle anticipadamente por la entrevista. Cañete Negro es una asociación cultural que se fundó el 24 de agosto de 1989 con el único objetivo de impartir cultura. Cañete Negro la integran adultos, jóvenes y niños. Quisiera recalcar que los niños forman parte de la asociación que viene a ser Cañete Negrito, viene a ser comunas de divisiones menores de Cañete Negro. Siempre hemos tratado de compartir cultura en cuanto a la danza y la canción. Tanto es así que tenemos reconocimiento de la municipalidad provincial de Cañete como embajadores artísticos de la danza y la canción afro-perual. Hemos recorrido muchos lugares del Perú, impartiendo cultura, con la danza y la canción, hemos tenido reconocimientos de otros lugares, hemos sido a los mejores festivales internacionales en el Perú. Por eso mismo todos lo hacemos con una dedicación, porque Cañete Negro es una asociación sin fines de lucro. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Los besos que un día me diste y qué falso que han sido Volumbre, volumbre Los besos que un día me diste y qué falso que han sido Volumbre, volumbre Puse tus manos un día de amor tan sincero Pura y compromiso que entre por toda vida Lleva con el canto, el espero y descubres el rostro Porque hay, porque Lleva con el canto, el espero y descubres el rostro Porque hay, porque Lleva con el canto, el amor tan sincero Y me diste y qué falso que han sido Y me diste y qué falso que han sido Y me diste y qué falso que han sido Volumbre, volumbre Y me diste y qué falso que han sido Y me diste y qué falso que han sido Y me diste y qué falso que han sido Volumbre, volumbre Orellas, aunque más me peguen Vamos a ver Y me diste y qué falso que han sido Y me diste y qué falso que han sido Y me diste y qué falso que han sido antuco lópez del perú porque el nombre es así es antuco lópez del perú pero yo les quiero contar que gracias a antuco gracias a su iniciativa gracias a ese afán de poder compartir la música que dio y a través de su arte y a través del arte de sus amigos es que se ha podido concretar este primer recital él ha sido el gestor para que mediante él me pueda comunicar con el señor segundo día de la cruz alcalde de la provincia de cañete y además gracias a él que se está concretando esto antuco para mí es un gusto tremendo poder plasmar esto que era un proyecto hace unos días atrás ahora es una realidad gracias a ti he podido conocer a estos dos ángeles musicales que son mariluz y alicia y alicia y a chino carrillo también y estoy seguro que esto es una muestra de todo lo que puede ofrecer cañete dentro de la música que dio hoy te agradezco muchísimo el apoyo y yo quiero aprovechar el momento para hacerte entrega de un recuerdo digamos musical y obvio para que puedan ustedes compartirlo también entre todos y darlo a conocer el día de la aniversaria esta es una poesía hecha para la tierra de cañete motivada exclusivamente por los 474 años y por ese afán de darle pelea a esta situación que nos tiene con un freno involuntario y que no nos deja hacer lo que realmente quisiéramos hacer voy a dar lectura para que quede plasmado y dice así cañete tierra bendita fino diamante del sur entre tus calles habitan ritmos negros del perú tus ilustres personajes dotados de gran virtud te dejaron un mensaje de civismo y gratitud está la ruta del pisco la iglesia de una buena está la casa del inca unánue castillo de verdad a ira y la chola manso en el boli nacional en el fútbol lolo don reinaldo en sus pitas ronando conca y trozoto en la parte musical morales manuel don aire dos intérpretes sin par verás tegui en las letras cardenas y curoigua roberto pachas pionero néstor vicente un gran intelectual y no olvidemos al chaija campos un deportista olímpico genial y el crío ismo con don santiago venturo lució la obra del mar no inmortal y un cañetano joven valiente que dio su vida con dignidad es john lucana perteneciente a la gloriosa policía nacional por san vicente calango y asia zúñiga chilca y por imperial por san antonio san luis y mala por cerro azul y luna guaná me voy cantando por coaío por firmaná y por pajarán por sanja cruz de flores y por nuevo imperial esta composición tuya que la admiro y me ha llegado al corazón toda vez que es ahí redacta los nombres de la persona que hemos vivido con ellos que hemos convivido todos ellos que dios te bendiga a ti wily que sigas adelante porque eres una persona muy humilde muy criolla y quiere lo nuestro que es la música bueno para nosotros ha sido un honor poder estar contigo en el escenario con estas dos chicas maravillosas si 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 son los mejores que tenemos y a propósito del escenario yo quiero decir quiero reconocer y que el público de Pallete sepa que quien nos ha acompañado en la percusión esta tarde es un heredero de la cajonística limeña heredero de la tradición musical del legendario Reinaldo Canano Bernachea el señor José Esteban Mantero López Pepe Mantero del cuartel primero el que acompañó 18 años al dúo de Óscar Avilés y Arturo Cabero con la propiedad que hasta ahora lo acompaña entonces hay que tener en cuenta eso un aplauso para Pepe Mantero que viva Cañete un aplauso para Pepe Mantero Cañete tierra bendita fino diamante del sur entre tus calles habitan ritmos negros del Perú tus ilustres personajes dotados de gran virtud te dejaron un mensaje de sí mismo y gratitud está la ruta del pisco la iglesia en una guaná está la casa del inca urránue castillo de verdad Aida y la chonamanso en el vole nacional en el fútbol rolo don Reinaldo y Chupitas Ronaldo con Caitro Soto en la parte musical Morales Manuel Donaire dos intérpretes sin par Merastegui en las letras Cárdenas y Curoigua Roberto Pachas pionero de Estor Vicente un gran intelectual y no olvidemos al Chaija Campos un deportista olímpico genial y el criollísimo con don Santiago lució la obra del bardo inmortal y un cañetano joven valiente que dio su vida con dignidad es John Lucana perteneciente a la gloriosa policía nacional ajá cañete tierra bendita sea cual fuere el horario ese será tu vals de aniversario por San Vicente calando y hacia suñiga chilca y por imperial por San Antonio san luis y mala por cerro azul y luna guana me voy cantando por coaillo por quirmana y por pagará por santa cruz de flores y por nuevo imperial por san vicente calando y hacia suñiga chilca y por imperial por san Antonio san luis y mala por cerro azul y luna guana me voy cantando por coaillo por quirmana y por pagará por santa cruz de flores y por nuevo imperial queridos hermanos de la provincia de cañete me encuentro justamente en el palacio municipal de esta importante provincia de nuestra región y desde aquí para hacerles llegar un cariñoso saludo por el 464 aniversario de la creación española de la vía de santa maría de cañete feliz aniversario queridos hermanos cañetanos renovar la fe y la esperanza de que muy pronto vamos a salir de esta crisis sanitaria vamos a poder volvernos a encontrar vamos a poder celebrar y abrazarnos como antes feliz aniversario y abrazarnos como antes pues de raíz de 4 para que fija mario am la Casa desde немного come de ¡Suscríbete al canal! 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 La foresta de mi flore, con gusto y paveral, era incertable, y a los albús volar, ayer donde dejaré el mejor de mi vida, ayer misturaré, con pagar y adentro dar, porque se ha sido el vivo, mi amargo sufrimiento, donde el marco me supo, el mi amor revelar. Porque se ha sido el vivo, mi amargo sufrimiento, donde el marco me supo, el mi amor revelar. Quien quiera, con el alma y el corazón, tu madre, y busque amor el bueno que te dejes soñar. Quien quiera, con el corazón, tu madre, y busque amor el bueno que te dejes soñar. Quien quiera, con el corazón, tu madre, y busque amor el bueno que te dejes soñar. Quien quiera, con el corazón, tu madre, y busque amor el bueno que te dejes soñar. Quien quiera, con el alma y el corazón, tu madre, y busque amor el bueno que te dejes soñar. Quien quiera, con el corazón, tu madre, y busque amor el bueno que te dejes soñar. Quien quiera, con el corazón, tu madre, y busque amor el bueno que te dejes soñar. Quien quiera, con el corazón, tu madre, y busque amor el bueno que te dejes soñar. Y reciben y cumplen las voces del destino, y tan pronto nos ríen. Por los hacién, y hoy a... ¡Altuco López! Así es amigos, seguimos en este primer recital virtual de música criolla, Tierra Bendita, por los 464 años de la ciudad de Cañete, y hay un mensaje que nos quiere decir nuestro amigo Antuco López del Perú. ¡Vamos Antuco! La verdad que Willy para mí es un gran honor estar aquí, siendo enviado por nuestro alcalde de la provincia de Cañete, que se hizo el segundo Constantino Díaz de la Cruz. Que me envía, trayéndote un presente, por la emoción que le embarga por estar a los 464 años de fundación española de la vía de Santa María de Cañete. ¡Qué orgulloso se siente mi alcalde y toda la gente cañetana! Me siento muy emocionado, así como el alcalde que me comentó, a parte del saludo correspondiente de todo Cañete, brindarle este obsequio, este obsequio como reconocimiento de tus 40 años de labor artística. Una trayectoria que, sinceramente, él lo ha tomado así, como una primera guitarra del Perú. ¡Ay, ay, ay! Y espero que usted le saque lustre. ¡Uy, qué lindo, qué lindo, Antuco! ¡Muchas gracias! Reciba... Con segundo Díaz de la Cruz, la verdad es que me honra a usted con este presente, y efectivamente, y coincidentemente, bueno, vemos cumpliendo 40 años, que es una vida, ¿no? Es una vida dedicada a la música criolla, y creo que redondeamos la faena con esta celebración de los 464 años, y además, acompañando a artistas de la talla de Antuco López, de Mariluz, de Alicia, y de la guitarra del chino Isparrío. Y yo creo que este recital promete, y no creo que sea el último tampoco. Muchísimas gracias, don Segundo Díaz de la Cruz. ¡Arriba el Perú! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba el Perú! Gracias, muchas gracias. 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 Yo te doy gracias cariño por ser de tu lugar La reina del hijo negro y patrona de la misa Por eso te doy gracias cariño por ser de tu lugar La reina del hijo negro y patrona De la amistad La reina del hijo negro y patrona de la misa La reina del hijo negro y patrona de la misa Por eso te doy gracias cariño por ser de tu lugar La reina del hijo negro y patrona de la misa Si tocaba Rafaeluras de después de su normalidad Hacienda del hijo negro y patrona de la miña La reina del hijo negro y patrona de la misa Arriba riba que hay alguien tiene una historia nacional Arriba riba que hay alguien tiene una historia nacional Hay traite de tu lugar negro y patrona de la misa Hay traite al hijo negro y patrona de la misa Desde dentro de mi, se lo voy a admirar, se me miran paso a pie, es un poesía avanzada. Desde dentro de mi, se me voy a admirar, se me miran paso a pie, es un poesía avanzada. También lo voy a dar mi historia, de la vida en la ciudad, en la buena historia, de la vida en la ciudad, y en el gromón después voy a sus sesos단봤ión, y en el gromón después voy a sus sesos gatescor�. Desde dentro de mi, se me voy a acumular la weighedción, en cincel Chopra, noỡmpre nos se queja donde nos ven a entrar. Y se come bien rico da ninguna. Entonces lo vas a decir a mi? ¡Qué barbaridad! Por eso te doy gracias a mi Dios Por ser mi lugar La tierra del ritmo negro Mi patrulla por realizar Por eso te doy gracias a mi Dios Por ser mi lugar La tierra del ritmo negro Mi patrulla ¡Vamos Alicia! Y dice De la amistad ¡Vamos! 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 Como yo Porque sufrir tanto sin sabores Siempre quisiste tener desprecio Porque sufrir tanto sin sabores Siempre quisiste tener desprecio Cuando te piden encima de las razas Aunque con las que sentís sientas amor Tantas ilusiones yo sé que te levanto Así la pasas feliz, mucho mejor Tantas ilusiones yo sé que me lo juro Así la pasas feliz, mucho mejor El mundo es loco de fe, sigue en avanza Es imposible sufriendo y comprensión Vida es la vida, caray, cuando se alcanza Y borrarte la taza en tu corazón Vida es la vida, caray, cuando se alcanza Y borrarte la taza en tu corazón Nos toca presentar en esta oportunidad A otra de las voces que realmente nos ha impresionado baratamente en este primer recital. Se trata de Marilú Zambrano, que estoy seguro que va a llamar mucho la atención en esta performance artística, así como Alicia. Ella viene a enriquecer el recital con su talento, con su voz, con su interpretación y para nosotros es un verdadero orgullo. Bienvenida, querida Marilú. Muchísimas gracias por esta hospitalidad que usted nos ha hablado por ahí en el centro en este primer recital virtual que vamos a dar por los 464 aniversarios de la Vía de Santa María de Cañera. Y otra cosa a propósito de lo que dices tú, mi querida Marilú, no olvidemos que los protocolos de seguridad tienen que guardarse, o sea, podemos celebrar desde casa. Justamente para eso es esta iniciativa, de hacer este primer musical virtual de música criolla, para que el pueblo de Cañete disfrute de su música criolla desde su trinchera, desde sus hogares, con la familia, con las esposas, con los hijos, con los sobrinos, los nietos, pero desde casa, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Y te digo algo, mi querida Marilú, es cierto que este recital va a ser visto no solamente por los propietarios, sino que yo diría a través de la ley por todo el Perú es lo que sea. Muchísimas gracias por tu presencia, y quería tener un gusto tremendo. Un aplauso para Marilú, por favor. ¡Aplausos! ¡Nosotros somos! ¡Acupación Cultural de Danza Sajamorobana Sabor Moreno! Lleva fundada 18 años que fue creada por un grupo de primos y después fue retomada hace 5 años atrás donde se fueron integrantes muchos integrantes más a la agrupación El fin principal de la agrupación es realzar nuestro arte negro y no dejar que nuestras costumbres se pierdan que no se siente que los que se pide ¡Aprósito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si comprendes que por ti vivos velando, que por ti vivos soñando ser feliz y nada. No seas mala, no hagas que yo desesperen y que la gente se quede que te quiero más y más. No seas mala, no hagas que yo desesperen y que la gente se quede que te quiero más y más. Cuántas personas hubo algo aquí dentro del pecho y yo no sé lo que hubiera sido para que fuera por ti. Gracias por ver el video. Y que la gente se quede que te quiero más y más. No seas mala, no hagas que yo desesperen y que la gente se quede. Que te quiero más y más. No seas mala, no hagas que yo desesperen y que la gente se quede que te quiero. No seas mala, no hagas que yo desesperen y que la gente se quede que te quiero más y más. Estimados amigos cañetanos, estamos llegando al final de este primer recital virtual de música criolla denominado Tierra Bendita. Por los 464 años de esta maravillosa ciudad. Queremos agradecer a todos los involucrados en este evento virtual y de manera especial para este maravilloso elenco artístico que hizo posible que esto llegara a sus hogares. En forma personal a Don Antuco López del Perú, a Alicia Vialogos, a Mariluz Zambrano, al maestro Luis Eslébano Carrillo. Bueno, en general a las agrupaciones artísticas y culturales como Cañete Negro, como Sabor Moreno, como Raíces Peruanas. Realmente ha sido una experiencia maravillosa que estamos seguros se repetirá dentro de poco. Muchísimas gracias. Sigan las celebraciones, siempre guardando los protocolos sanitarios y siempre con las ganas de seguir adelante. Démosle pelea a esta situación. Saldremos adelante dentro de muy pronto. ¡Feliz día, Cañete! ¡Feliz día, Cañete! ¡Feliz día, Cañete! Callete, tierra, bellita, fino diamante del sur. Entre tus calles habitan ritmos negros del Perú. Tus ilustres personajes, dotados de gran virtud. Te dejaron un mensaje de sí mismo y gratitud. Está la ruta del pisco, la iglesia en una guaná Está la casa del inca, un anue, castillo de verdad Aida y la chonamanso en el bole nacional En el fútbol, don Rolo, don Reinaldo y Chupitas Ronaldo, Junca y Trosoto en la parte musical Morales, Manuel, Donaire, dos intérpretes sin par Merastegui en las letras, Cárdenas y Curoigua Roberto Pachas, pionero de Estor Vicente, un gran intelectual Y no olvidemos al Chaija Campos, un deportista olímpico genial Y el criollísimo, con don Santiago, lució la obra del bardo inmortal Y un cañetano, joven valiente, que dio su vida con dignidad Es John Lucana, perteneciente a la gloriosa Policía Nacional Ajá, cañete, tierra bendita Sea cual fuere el horario, ese será tu vals de aniversario Por San Vicente, Galaco y Asia, Zúñiga, Chilca y por Imperial Por San Antonio, San Luis y Mala, por Cerro Azul y Luna Guaná Me voy cantando por Goaío, por Quilmana y por Pagará Por Santa Cruz de Flores y por Nuevo Imperial Por San Vicente, Galaco y San Luis y Mala, por Cerro Azul y Luna Guaná Me voy cantando por Goaío, por Quilmana y por Pagará Por Santa Cruz de Flores y por Nuevo Imperial